Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfuckas? Pues no sé si os habéis enterado de una polémica que ha habido con unos streamers y un proyecto de tamagotchis o no sé qué proyecto era Pero bueno, no importa, ¿vale? De lo que voy a hablar es, bueno, voy a opinar de lo que yo pienso Voy a intentar ser objetivo porque realmente no conozco a ninguno de estos streamers Pero bueno, el caso es que, bueno, para que veáis en qué dirección está yendo todo esto de los juegos NFT y del tema de que haya dinero de por medio Que se lían, se lían buenas salseadas por el tema de que hay dinero de por medio Entonces al haber dinero de por medio, pues las reacciones de las personas son inesperadas Entonces, ¿este proyecto qué problema ha tenido? Que ha querido contactar con estos streamers y ofrecerles una promoción ¿Vale? Y se ha convertido en que los 1, 2, 3, 4, 5 streamers han vendido todos los tokens de la compra ¿Vale? Hasta ahí más o menos normal, ¿vale? Pero no voy a repasar el vídeo entero porque son 15 minutos ¿Vale? Pero básicamente Hicieron un pacto Digamos Y bueno Iban a cobrar Iban a recibir X dinero Unos 6.000 pavos creo en tokens Y el grupo continuamente les preguntaba Que por favor, que no vendieran el token Que vamos a hacer un pacto De no, no Y ellos decían, no, no, no lo vamos a vender No vamos a vender Es contraproducente para el proyecto y para la comunidad Vamos a dejar que crezca el proyecto Lo típico, tío Lo típico que se suele decir, ¿no? Todo el mundo holdea y nadie vende Y cuando llega el momento de la verdad Todo el mundo vende y nadie holdea Entonces está muy bonito decir hold, hold, hold Para hacerlo con Bitcoin y con Ethereum Pero con el resto de tokens y tal Bueno El que holdea y le sale bien, pues se lleva una buena pasta Pero la mayoría de proyectos podéis verlo vosotros mismos Que las gráficas siempre caen Entonces en este caso Hicieron una propuesta ¿Vale? Para una promoción Y les regalaron Mira, aquí se ve Les regalaron Bueno Por el grupo de creadores de contenido Piden para todo el grupo 6.500 dólares 18 gochis para ellos Y 30 gochis para sortear ¿Vale? De momento, bueno Me parece un poco excesivo Pero bueno También la empresa tiene que saber O sea, la empresa El proyecto tiene que saber Dónde se mete O sea Si ve que le va a salir rentable Pagar 6.500 dólares Regalar todos esos gochis Por la gente que mueve en estos streamers Oye Pues Fantástico ¿Vale? También Parte de culpa de todo este follón Lo tienen los mismos desarrolladores del proyecto Que no supieron manejar La situación Porque realmente Ellos Quieren la promoción Pero tienen que ver un poco Que la cosa se va a ir saliendo de madre Y es lo que fue pasando aquí ¿Vale? Entonces Después de pactar Después de pactar Que no se vendiera Bueno Aparte Hay más cositas por aquí Os dejaré el link El vídeo ¿Vale? Que está oculto Pero no está No está privado Digamos Está oculto Solo para los que tengan el link Así que lo podéis ver Si lo queréis Y lo revisáis Yo me lo he visto entero Y he sacado mis conclusiones ¿Vale? Entonces No sé Usuarios De streamers Que tampoco son Ballenas del stream Que llevarán En los juegos NFT Vamos Pongo la mano en el fuego Que llevan meses Sin embargo Ya están aquí Moviendo pasta Pidiendo por los proyectos Y tal Pero bueno El caso es que Que bueno Que hay cositas Que hay detalles Pues que bueno Es que le llevo dando vueltas Desde que vi el vídeo Y si Por ejemplo Bueno Aquí leeréis Que los streamers Piden Que se lo envíen No a su wallet Digamos La que ellos publicarán La suya propia ¿No? La que algunos De la comunidad Pueden llegar a conocer Sino otras wallets Nuevas que se hacen Para que la comunidad No vea nada Eso no es transparencia Eso no es transparencia Si no tienes nada Que ocultar No te creas otra wallet Para que nadie vea Tus movimientos Entonces bueno El caso es que Después de pactar Que no iban a vender el token Insistieron mucho En el token Por favor el token Los de la empresa Les decían Que si vais a vender el token Que ningún problema Que se lo digan a ellos Y ellos se lo recompran A un precio acordado Pero no Porque no solo con los 6500 Ellos que querían también Sacarle al token El máximo beneficio Ese máximo beneficio Se lo van a quitar A su propia comunidad ¿Por qué? Porque ellos venderán Cuando su comunidad compre Entonces Si de esos 6500 En tokens Pueden sacarle 8000 Haciendo el video Haciendo FOMO Que el token suba Y luego venden A lo mejor me equivoco ¿Vale? Pero bueno A medida que vas leyendo aquí Vas viendo que van insistiendo Mucho en que Van insistiendo mucho En que En que les den el token Que les den el token Y dicen ¿Pero para qué lo queréis? Si no lo vais a vender Y tal No Bueno Ves 32500 tokens A 0.20 Que nos darían más adelante Porque querían ¿Ves? Porque no querían Que fuera ninguna De las suyas principales Para que nadie lo viera Y que ya se encargarían ellos Del reparto Se acepta la propuesta Pero aún así Se van añadiendo Más streamers Al grupo de promoción Los colegas Se van repartiendo Eh mira Que nos van a pagar tanto Venga ¿Quieres entrar? Venga va Venga métete Mira Metemos también a este colega Y luego Pues Bueno Empiezan a insistir En que En que Por favor Que les den los tokens Que solo es por tenerlos Decían Que solo es por Pero ¿Para qué los queréis? Si no los vais a vender Lo vais a tener en un tiempo Esperaos un poco Que Yo que sé Tío No sé qué excusas Pondrían No, no Es que los queremos tener Se van poniendo nerviosos Además No, no Venga va Los tokens Los tokens Y bueno Es que a ver Una empresa de este tipo Una empresa Un proyecto independiente De este tipo En el momento que contacta Con un streamer Y la cosa se tuerce Está jodido Está jodido ¿Por qué? Porque si cumple Lo que ha pactado El promotor El youtuber El streamer No va a tener compasión ninguna Y le va a tumbar El token Vendiendo la cantidad ¿Vale? Y si no lo hace Porque se lo ve venir Ve que le van a joder El token Y que lo van a vender Y que lo van a reventar El proyecto Pues también está jodido Porque le van a hinchar A vídeos de food Entonces Llegados a este punto El proyecto Ya está jodido Entonces Y además lo hicieron Se pasaron todos los tokens A una sola wallet E hicieron una megatransacción De 32.000 o más O 40.000 tokens No lo sé Porque había también Lo que habían farmeado ya Contra la liquidez Creando una vela roja Que ya crea la desconfianza Que es un mini Rook Que parece que los devs Están vaciando la pool Entonces Como estamos súper quemados Cualquier mínimo Movimiento extraño En la gráfica Ya va a saltar Toda la operación ¿Vale? Entonces sí que entré En un streaming En un streamer De estos Para ver qué opinaba Cuando pasó todo esto Para ver qué decía él Y en su defensa Decían cosas como Que los devs No dan la cara Que lo que tendrían que hacer Es dar la cara Salir ahí Y decir Pero es que no estamos aquí Tratando este hecho O sea ¿Qué me estás diciendo? Que porque no dan la cara Les vais a putear Vendiendo el token O lo de aquí Que no den la cara y tal Realmente No lo veo No lo veo A ver Lo veo importante Que den la cara Sí De cara al proyecto y tal En el punto en el que estamos Cuanto más transparencia Mejor Y si los desarrolladores Tienen que dar la cara Para mostrar un poco De confianza Pues es un bien Para su proyecto ¿Vale? Pero al margen de esto Aquí lo que se está tratando Es que se hizo un pacto Entre promotor y proyecto Y se ha buscado la manera De saltarse las... Yo no estoy... Yo no sé ni qué proyecto es Uno de Tamagotchis Que ni he entrado y tal No sé en qué retes Si es en la BSC Seguro que no me he enterado Porque no entro en nada En la BSC Y otra de las movidas Que decían Es que Cómo se ponen así Que no tienen trabajo Que da mala espina Que pierdan el tiempo Realizando un comunicado De este tipo A ver Este comunicado Al proyecto No les va a beneficiar Este comunicado Al proyecto No les va a beneficiar Entonces Si lo han hecho Es realmente Porque se han visto Entre la espada y la pared O sea Están cogidos por los huevos Porque cuatro streamers Se ponen de acuerdo Empiezan a hacerle food Y le tumban el proyecto Si es scam el proyecto Pues se lo merece Pero si Si es un proyecto Que intenta ser legítimo De los que cada vez Hay menos Pues está jodido Porque no va a levantar Cabeza el proyecto Y luego también decía Que a ver Que ellos son dueños Del token Que es su pago Que ellos con el token Pueden hacer lo que quiera A ver Tampoco estoy de acuerdo Porque Si tú estás haciendo un pacto ¿Qué pasa? Que aquí ya no tenemos Ni palabra, ¿no? O sea Aquí le decimos Sí, sí Tú tranquilo Que no vamos a vender Y luego vendemos el Bueno Pues a nivel ético Y moral Pues la verdad Es que Bueno Que veo que El dinero Está por encima De todo El dinero Justifica los medios Entonces Si haces un pacto Tío Con una Con una promoción Y tal Puedes hacer Alguna triquiñuela Y tal Pero no vayas A saco Tío Y revientes Todo lo que Te han dado Cuando tú Cuando el pacto Era que No ibais a vender Todavía Que podéis ir vendiendo De a poco Y tal Pero no A la gente le interesa El dinero Y el dinero Ya Entonces se pierden Todos los principios Yo creo Esto no pasaba Cuando entré No había en estas historias De tanto movimiento De dinero Y tal Pero bueno Esto refleja Lo que no habremos De lo que no nos habremos enterado Que habrán habido ahí Con las promociones Unos trapicheos Terribles ¿Por qué? Porque un proyecto No funciona Sin un youtuber Y poco a poco Nos hemos ido dando cuenta También la comunidad Se ha dado cuenta De que los youtubers Y los streamers No tienen Ningún tipo de moral Entonces lo que hacen es Cobrar del mejor postor Y subir lo que suban A mi me ha salido gratis Entrar Y la comunidad Que haga lo que quiera Yo entré con esta idea De yo puedo subir Lo que quiera Que no me hago responsable De la pasta Que pierda La gente Porque yo al fin y al cabo Lo que hago es Publicar donde yo entro ¿Vale? Pero con el tiempo He ido cambiando Bueno Los que me siguen Lo habrán visto Con el tiempo He ido cambiando Y veo que Bueno Que los proyectos Se toman en serio Que los vídeos La gente se los ve Y busca la manera De ganar dinero Entonces Por eso tomé la decisión De dejar de subir Proyectos independientes De la BSC Entonces También que un mismo youtuber Que yo mismo Por ejemplo Que yo mismo Me diga Si yo soy buena persona Soy transparente No os voy a robar Y tal Lamentablemente Por mi experiencia En la vida Una persona que se define A sí mismo Casi siempre es falso Casi siempre es mentira Entonces Una persona que diga A sí misma Yo soy transparente Yo soy Buena persona Yo no os voy a Yo intento Que ganéis dinero Y tal Eso lo tiene No hace falta que lo diga Eso lo tienen que decir Terceras personas De hecho Por tus hechos Es como Se te va Se te va a calificar Entonces Por mucho que tú digas En mi experiencia Y tal Me encuentro con gente Que me han dicho Tú tranquilo Que yo soy buena persona Y al final Han sido de lo peor Entonces Los calificativos Te los tienen que dar Terceros Te los tiene que dar Tu comunidad Si te los pones tú mismo No tienen valor Vale Entonces Bueno No sé mucho más Que decir Vale Os dejaré el link En la descripción Y bueno Y me dais vuestra opinión Lo he resumido mucho Vale El vídeo es Es largo Y Y nada Que sí Yo también soy youtuber Y tal Pero soy consciente De que De que se está saliendo De madre Lo que están haciendo Youtubers y streamers De hecho Ya lo hemos vivido Un poquito En el tema Youtube Y ahora parece Que está llegando Un poco A los streams Vale Bueno Este es el salseo De la semana No iba a hacer vídeo Me lo miré Me lo leí Y tal De hecho Han pasado Esto es del 8 de marzo Y estamos a día 12 Han pasado unos días Y es que Les sigo dando vueltas Entonces Al final He decidido opinar Y lo bueno Y lo bueno Es que En el caso De los youtubers Y streamers En el caso De que Venden el token Y le revientan La economía La comunidad Sigue apoyando A estos streamers Es como El perro maltratado Un perro maltratado Sigue fiel a su dueño Aunque le dé palizas Bueno pues aquí Es como que Como que todo sigue igual La palabra De los streamers Contra la palabra De un desconocido Pues la comunidad Sigue creyéndose A su youtuber Favorito O a su streamer Favorito Así que Me tiene bastante Sorprendido El rollo este Que se ha montado La verdad Que Veis Dice aquí Fijaos Supremente Apersonalmente Una hora Antes de la nuestra Y con tan solo Cinco horas De diferencia Entre el anuncio Y toda La liquidez Bueno a ver No he visto La gráfica Pero me imagino Que vendiendo Esa cantidad De tokens Tan pronto Y tal Pues montarían Una buena Vela roja Entonces No sé Mirároslo Y me decís Que Insistían muchos Con tenerlo Antes de salir El listado Les dijimos Que no se preocuparan Que iban a recibir Los tokens Cuando listáramos El contrato Que no había necesidad De tanta prisa Si la intención No era venderlos Como siempre Habían asegurado Me hace gracia Cuando dicen esto Ellos seguían insistiendo En tenerlos antes Aunque no fuera Para venderlos Solo por tenerlos Esto ya Solo por tenerlos Es que no te has buscado Ni la excusa correcta Para hacer la trampa Solo por tenerlos Sabes que no Todo chirriaba Un poco Si no quieres vender Los tokens No tienes ninguna necesidad De tenerlos Antes del listado O acaso Ellos ya sabían Que el token Iba a bajar Nada más listarse O acaso Había que colaborar En bajarlo Si tío El proyecto Ya estaba vendido Aquí En el momento Que le pasasteis Los tokens Ya sabíais Lo que iba a pasar Así que nada Os dejo No os revelo el final No quiero hacer spoiler Pero bueno El final es que vendieron Los tokens Desde una sola wallet Y montaron una transacción En plan ballena Así que nada Gente Bueno Esto es lo que Esto es lo que hay Esto es lo que pasa Cuando se juega con dinero Amigos Así que nada Id con cuidado Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!